Buenos días amigos de Homo Academicus, en esta oportunidad su canal les trae el capítulo 2 del texto de metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri y otros, titulado el nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto, la idea. Muy bien, ¿cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? La idea de investigación, sin lugar a dudas, es uno de los elementos fundamentales para el inicio de un proyecto de investigación con cualquier tipo de enfoque. Para Sampieri constituye el primer acercamiento con la realidad que habrá que investigar, porque la idea de investigación nos permite aproximarnos desde una determinada proposición teórica a una realidad que queremos investigar. Por decirles, si queremos investigar el clima organizacional en un hotel determinado, entonces ya la idea de abordar el clima organizacional en el hotel X, nos permite aproximarnos a la realidad de dicho hotel y de analizar los diferentes elementos o componentes que constituyen el clima organizacional. Además, para Sampieri existen una gran variedad de fuentes para generar ideas de investigación. Entre las más importantes, el autor señala las experiencias individuales que, sin duda alguna, pueden marcar el punto de partida de cualquier investigación. El hecho de trabajar en una empresa, de trabajar en una institución, de trabajar en una organización, de formar parte de un sindicato, de formar parte de una organización vecinal, puede incidir a que las personas que viven dichas experiencias en su cotidianidad se interesen por el estudio de determinados temas y, por lo tanto, les surja ciertas ideas de investigación. La lectura, sin duda alguna, de libros, de ensayos, artículos científicos, artículos periodísticos, también son una fuente de inspiración de ideas de investigación. Los materiales audiovisuales, sin lugar a duda, pueden dar igual pie a generar ideas de investigación. Por decir, el ver una serie de televisión donde se muestra la violencia carcelaria podría dar lugar a interesarnos por estudiar la violencia en las cárceles de nuestra determinada localidad. O los programas de radio y televisión, por decir, los noticieros que informan a menudo acerca de la violencia doméstica que sufren las mujeres, puede darnos también ideas para estudiar mucho acerca de dicha violencia y cuáles son sus causas y cuáles son sus formas más explícitas. También la información abundante que existe en Internet puede ser un buen marco de referencia para la generación de ideas de investigación. Últimamente, los estudios del Internet están abordando aspectos como la construcción de comunidades digitales, expresiones culturales, artísticas, novedosas, etcétera, etcétera. También la teoría puede ser una fuente importante de ideas de investigación porque, sin lugar a duda, las proposiciones teóricas pueden interesarnos en constatar, en refutar o en dar una mayor renovación a dichas proposiciones teóricas, de manera que llevamos a poner a prueba dichas teorías y la teoría se constituye, sin lugar a dudas, también una fuente importante de investigación. Las creencias e intuiciones también son importantes porque los presentimientos de que algo no está conocido, que no se ha podido agotar cognitivamente algún aspecto de nuestras creencias, por ejemplo, sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, pueden generarnos ciertas motivaciones a investigar. La observación de hechos, por decir, en un mercado, en un supermercado, el comportamiento de los consumidores, cómo la gente se comporta con los vendedores, con los productos, las reacciones de las personas, observar todos estos elementos del comportamiento humano también pueden ser un aliciente para una idea de investigación. Al mismo tiempo, las conversaciones personales también son bastante importantes y no solamente vamos a cerrarnos en estas fuentes que son señaladas por el autor, sino que existe una infinidad de fuentes de investigación que sin duda alguna inspiran un proyecto de investigación. Bien, ¿cómo surgen las ideas de investigación? En primer lugar, la idea de la investigación surge en determinados escenarios. Para Sampieri, estos escenarios pueden tener diferentes connotaciones, pueden ser restaurantes, bancos, hospitales, industrias, universidades, escuelas, sindicatos, instituciones estatales, pero lo central para el autor es que todos estos escenarios puedan conducirnos a la formulación de una interrogante, de una pregunta que obviamente nos va a orientar y nos va a guiar en el proceso de investigación. Inicialmente, para Sampieri, las ideas de investigación son vagas, tienen cierto grado de generalidad, estas ideas son, como se ha señalado, genéricas, son imprecisas y la importancia de la investigación científica tiene que ver con convertir esas ideas en planteamientos precisos y estructurados. De modo que, para lograr aquello, es importante, en primer lugar, familiarizarse con el campo de conocimiento al cual pertenecen esas ideas, ¿no? Es decir, hacer una revisión de las teorías de la literatura existente que me permita ubicar mi tema en el marco de una disciplina y, por lo tanto, en el marco de modelos teóricos, de métodos, metodologías de investigación acordes a mi idea. Permite, además, la familiarización con el campo del conocimiento, definir el enfoque de la investigación que se va a utilizar, es decir, hacia dónde vamos a dirigirnos con nuestra investigación, si va a ser una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. Además, el conversar con expertos en nuestro tema de interés, en este caso, con los docentes, especialistas del área de nuestra idea, nos va a ayudar, sin duda alguna, a precisar nuestra idea de investigación. Es importante conocer los antecedentes de nuestra idea de investigación. Si ya tenemos clara nuestra idea, ya hemos hecho un breve mapeo del campo de conocimientos al cual pertenece nuestra idea y la podemos ubicar en una teoría específica que sea nuestro punto de partida para iniciar nuestra aproximación a la realidad, el conocer los antecedentes nos va a permitir, en primer lugar, no investigar sobre algún tema que se haya investigado a fondo y esto, obviamente, parte de la idea de que una buena investigación debe ser novedosa, se debe estudiar un tema poco o medianamente estudiado y, en caso de que abordemos un tema que ya ha sido investigado, darle una visión diferente o innovadora a dicho tema. Además, la revisión de los antecedentes permite estructurar más formalmente nuestra idea de investigación porque en la revisión de los antecedentes podemos identificar y definir las variables de estudio, podemos definir temporalmente el tema de estudio, es decir, de cuándo, de qué tiempo o de qué año a qué año va a realizarse nuestra investigación y, además, nos permite, de mejor manera, situar espacialmente nuestro tema de estudio. Y, además, la revisión de los antecedentes va a permitir seleccionar la perspectiva principal desde la cual se va a abordar la idea de la investigación porque vamos a identificar modelos teóricos y, a partir de dichos modelos teóricos, vamos a seleccionar la perspectiva principal o fundamental de la investigación. Y, además, es importante, una vez que ya tenemos la idea de investigación, realizar una, más que una revisión del campo de conocimientos, una investigación previa de los temas relacionados con nuestra idea de investigación. Esto porque va a permitir afinar nuestra idea y convertirlo en un tema de investigación. El campo, la revisión del campo de conocimiento tiene que permitirnos saber si nuestro tema, si nuestra idea que se convierte en tema, se ubica en aquellos temas que ya han sido investigados, están estructurados y formalizados, si se ubica en aquellos temas que ya han sido investigados, pero están menos estructurados y menos formalizados, y nos permite también saber si nuestro tema se ubica entre aquellos temas que están poco investigados y poco estructurados, o si nuestro tema pertenece a un campo de investigación absolutamente novedoso donde no se cuentan con investigaciones existentes y disponibles. En todo caso, hacer una revisión o una investigación previa de los temas nos ayuda a hacer un balance de los conocimientos generados para ver en qué áreas o líneas temáticas existen más desarrollos en investigación y en dónde más vacíos. Y por último, el autor sostiene que existen criterios importantes para generar ideas de investigación. Estos criterios son, en primer lugar, que un tema de investigación debe motivar y estimular al investigador, de tal modo que el investigador se sienta apasionado de realizar la investigación que tiene en mente. Por otro lado, que las ideas de investigación desafíen las teorías, prueben dichas teorías, o en todo caso se enfoquen a resolver problemas y o necesidades concretas que existen en la realidad. Además, se plantea que los temas tengan que presentar ideas, aunque no nuevas, pero sí novedosas. Es decir, si hay un tema que ya ha sido investigado bastante, una forma novedosa de presentar ese tema o esa idea, un nuevo enfoque podría ser un criterio importante. Y por último, que las ideas desde las cuales partamos para hacer una investigación nos da el lugar siempre a la apertura de mayores interrogantes para poder profundizar en el campo de la investigación. Eso es todo con respecto al capítulo 2 del texto de Sampieri. Les agradecemos por su atención y les pedimos suscribirse al canal.